¡Gracias! 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 Si algo está enfermón, está confinada Y lo que tus labios no puedan besar Se escumará, sólo debe sobrevivir Nuestro amor en vida intensiva Inceptiva 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 ¡Gracias! Inceptiva 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 No soy de mal Me olvidar Solo verte sobrevivir Nuestro poder Esperar mi intensidad ¡Oh! ¡Hare lo que te olvidas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!